El camino carretero que conduce al altiplano arribamos a la legendaria ciudad de Puno que ofrece a vuelo de pájaro la visión típica de las ciudades cordilleranas. La atracción turística de la ciudad ha hecho que el gobierno peruano disponga la construcción de un moderno y cómodo hotel de turistas frecuentemente visado. La cámara de los noticiarios nacionales a la puerta del hotel tapta a esta graciosa niña y su pequeño amiguito. Este es el lago más alto del mundo. Atrae visitantes de todas las latitudes que vienen a conocerlo. Según la leyenda, el padre Sol mandó a Mancocapac y Mamaoyo a la tierra a combatir el vicio y el espíritu del mal haciéndolo surgir de las aguas del Titicaca. El primero en atravesarlo en los albores de la conquista se supone que fue el español Don Juan Ladrillero aunque oficialmente se sabe que fue iniciado el tráfico lacustre a partir de 1536 siendo su iniciador el capitán Illescas que comandó la primera expedición. Hasta ahora se conservan los ritos conmemorativos de su tradición y que también aprisiona el ente de noticiarios nacionales. Los muelles con su compacta concurrencia de buques motores, veleros y pequeñas embarcaciones nos dan una idea del intenso tráfico que conecta la ribera peruana con la boliviana. Los botes modernos han sustituido las antiguas embarcaciones de Totora de las que quedan contados ejemplares. En Puno el aborigen mantiene el culto a sus tradiciones y a la práctica de ancestrales ocupaciones. El habitante de la puna vive de generación en generación dedicado al pastoreo y cría de vacunos. La lana que esquilan de sus carneros llega al habitante de la costa convertida en tejidos de artística confección y de armoniosa policromía. En la actualidad núcleos escolares campesinos en planteles del estado peruano se instruyen en la cercanía del lago. Al iniciar la diaria labor utilizan sus límpidas aguas para el aseo. Cruza mientras tanto una de las pocas balsas de Totora que todavía quedan para visión del turista. Las afamadas ruinas de Siyustani. Las chulpas que aquí vemos fueron construidas en remotísimos tiempos. Los primitivos hijos del altiplano tenían un sentido poético de la muerte y levantaron sus necrópolis en estos majestuosos parajes. Coincide nuestra visita con la celebración del 279 aniversario de la Fundación Española. En la hermosa Basílica se celebra un oficio al que asisten destacadas personalidades del lugar al que sigue el desfile de las tropas de la guarnición de la numerosa población escolar de la capital y autoridades. En esta escuela de experimentación pedagógica cuentan desde ahora con un equipo proyector de películas que formará parte de los elementos de ilustración para las presuntas maestras que aquí cursan estudio. También en Puno las manifestaciones del arte colonial están estrechamente vinculadas a la tradición religiosa y el legado artístico español se encuentra en los templos correspondiendo este púlpito a la iglesia de San Juan de Juli que a través de los siglos mantiene intacto su precioso artesonado. En la pequeña población aledaña de Chucuito se encuentra un criadero de truchas que aquí como en otros lugares de la sierra peruana se han aclimatado perfectamente así abandonamos Puno cuna del otrora poderoso imperio del Tahuantinsuyo.